¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal. Antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y suena de suscripción. Ahora sí, comenzamos amigos. El día de hoy vamos a hablar de la selección guatemalteca ya que el día de hoy amigos se comenzaron a unir los seleccionados nacionales convocados por el profesor mexicano Luis Fernando Tena al centro de alto rendimiento y así mismo amigos comenzarse a entrenar para el próximo juego amistoso que tendrá la selección guatemalteca frente a la selección de Panamá el próximo 12 de marzo en el estadio Paypal en California de los Estados Unidos. Pero mis amigos vaya polémica la que ha lanzado la selección de Panamá ya que tuvo una conferencia de prensa al director técnico de la selección panameña Tomás Christensen donde mencionaba que la selección de Panamá va a usar a la selección sub-23 para enfrentar a la selección guatemalteca el próximo 12 de marzo. Así es amigos, lo escucharon bien, será la selección de Panamá sub-23. ¿Qué opinan ustedes mis amigos? ¿Creen que eso es una burla para la selección guatemalteca o creen que está bien que la selección de Panamá vaya a encarar ese partido amistoso frente a la selección de Guatemala con la selección sub-23? Y también amigos, no solo eso, mencionó el timonel Tomás Christensen y también agregó amigos que la selección de Panamá en ese partido frente a la selección guatemalteca no va a estar dirigida por él sino va a estar dirigida por el director técnico de la selección de Panamá sub-23. Y pues así mis amigos, vaya palabritas del director técnico Tomás Christensen. Yo en lo personal amigos, opino que Guatemala por dignidad debería de cancelar ese juego amistoso pero creo que no va a pasar. Y además amigos, la selección de Panamá en esta convocatoria que han lanzado solo han lanzado jugadores de la liga local como el Sporting San Miguelito, el Tauro, etc. Y casi no llamaron a sus legionarios que juegan en el fútbol extranjero. ¿Ustedes creen que a la selección de Panamá se le están yendo los bonitos? Porque amigos, una selección panameña que sí en los últimos años tiene un poquito más de nivel que nosotros pero recordemos que la selección de Guatemala estuvo suspendida por varios años y los panameños han ido creciendo de a poco en poco pero también hay que agregar que la selección de Panamá está haciendo bien las cosas pero no es para tanto que se crea mejor que la selección de Guatemala estando en Centroamérica amigos, ya ni la selección de Argentina ya ni la selección colombiana que jugaron con todas sus estrellas frente a la selección guatemalteca y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? Yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda, pilas.